Un plinero veterano con la guitarra en la mano y a cantarle al paisanito le puedo pegar el grito y a apartarle a campo a tranco yo sé que el gancho no es manco para montarle la clina y el canto que se avecina es hombre que no va al suelo porque encantan los piguelos calzado un garrón de potro y así como lo hacen los otros yo también lo considero pero Gau, soy compañero, el canto ha sido un palpita y al ver que eres colinita y con la guitarra en la mano va a saludar los paisanos a cantarle a una chavarrita por el río Paraná el rícano va a salir a cantar la chamarrita al pago de Puerto Ruiz en el Juntal de la Loma salpicando de esplendor hay un sorzal mañanero haciendo noche primor chamarrita, chamarrita, ¿a dónde te voy a encontrar? quizás en los camalotes o prendida en el Juntal quizás en los camalotes o prendida en el Juntal y un diálogo con firmeza y se alborota la costa y al mar revoló el paisaje se rompe y después se forma parece bota de plata las hojas bristas al saltar ¡Ay, amigo, si usted viera ¡Qué lindo es mi litoral! chamarrita, chamarrita al fin te vuelvo a encontrar ¡Vámonos de vuelta al pago por el río Gualeguay! ¡Vámonos de vuelta al pago por el río Gualeguay! Así hemos complacido a los amigos compañeros y a todos en general muchísimas gracias llevamos ya casi al filo del palenque mientras nuestro compañero está echando mano a la cibernética www. enteredicata ¡Vámonos de vuelta al pago!